Muy buenas amigos del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo servidor llamado E-Aryon Es un servidor muy completo, por lo que me he dado cuenta, como podéis ver Nada más empezar, ya he encontrado un Mawin, he encontrado una pareja de monos Tengo mis Argentaves y tengo una serie de bichitos aquí abajo Lo que me ha llamado mucho la atención, chicos, es que prácticamente todos los seres vivos Digamos así, animales, son X, ¿vale? Eso me llama mucho la atención porque eso da sentido a que este servidor está enfocado A una parte muy importante de Génesis 2 El tema de las especies X, ya sabéis que son mucho mejores Tienen mejor crecimiento, mejor desarrollo y demás, ¿vale? Yo ahora mismo tengo una base aquí improvisada porque llevo unas pocas, un par de horas jugando Ayer jugué un ratito en modo off-stream para ver cómo se desarrollaba Y bueno, pues tengo todo un poco aquí desmadrado La idea de hoy es, a todo esto os voy a enseñar el mapa, ¿vale? La idea de hoy es hacer un poco el tema de la casa y ver cómo va desarrollando Y qué tenemos a los alrededores Ya tengo un vídeo subido en el canal en el cual podéis ver que tiene muchísimos biomas Prácticamente tiene todos los biomas Es uno de los servidores para mi gusto Los cuales demuestran que el creador que lo hizo Pensó en prácticamente Tiene bases, ciudades bajo el agua Tiene dragones, tiene desierto, tiene bosque, tiene selva Tiene biomas que no he visto en mi vida, la verdad Pero bueno, realmente estoy muy contento de haber encontrado este servidor Y os voy a subir una serie de capítulos que os guste Espero que os guste en YouTube Y nada, gente, que os suscribáis, dejéis un buen like y nada Y bueno, lo dicho Estamos con un anquilo Tenemos un trice Tenemos un estego El Magway Dos monitos Y tal Vale Hoy ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a Empezar ¿Vale? El tema Hoy es Y bien Otra cosa que os quería comentar de este servidor es El tema metal El tema metal estaba muy Muy diferente a como estamos acostumbrados aquí a farmearlo en Ark ¿Vale? Además de ello, os quiero decir que hay bastantes construcciones Bastantes construcciones hechas ¿Vale? Hechas Y en cada construcción Hay la ventaja de que nos podemos encontrar toda clase de material Entonces Es muy bueno Buscar De hecho, tendría que ir a buscarlo Buscar un Un animal Que nos permita movernos Rápidos ¿Vale? Por todo el mapa Y que si tenemos problemas Podemos ir pitando Eso significa que aquí detrás Justamente detrás de aquí He visto grifos ¿Vale? Sería interesante Acercarme Y ver Que 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 Encontramos ¿Vale? Vamos a Me voy a llevar Me voy a ir un poco a A pelo Es decir, a pelo En el sentido de que No voy a ir preparado Me voy a llevar un poco de carne Que tengo Y un poco más ¿Vale? Me llevo 240 De sobra El grifo de sí En sí Además Por cierto Otra cosa que no he hecho Y lo he hecho Quería hacer Voy a poner donde vivo 40 40 47 Más o menos 40 47 No me veis Porque me he dado sin querer Pero bueno Ahora os lo quito Vale, ya está Más o menos Para saber Donde vivimos Porque antes me he perdido Me he dado pena Ahora mismo Con la casa Que tengo Pero bueno Es lo que hay Pues esta Esa tontería De hacer aquí Dejar aquí los enemas Aquí arriba Me han salvado De bastante Me ha salvado De bastante Porque Vale Creo que aquí No lo tenemos Vamos a ir aquí Aquí al lado Que yo he visto Por aquí Así donde yo lo he visto ¿Qué coño ha sido eso, tío? Yo por aquí he visto He visto grifos, tío Antes Bueno, antes Mierda Mierda Tío, de verdad ¿Por qué sois tan Tan agresivos, tío? Dejarme en paz Por Dios ¿Qué es eso? Acabo de ver Caer A un bicho Aquí delante de mí Vale Vale La pesadilla Que está Estás, tío Tira Para arriba, amigo Míralo Ahí está El grifo Buscaba Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos ¡Oh! ¡Un puto Reaper! ¿Qué coño Hace ese tío Ahí Déjame en paz, tío Me cago en mi puta Vieja Un puto Reaper, tío ¿En serio? ¿Qué coño Hace aquí Un reaper, tío? ¿Qué puto Nivel eres, tío? Hostia, pues Me está dando Vale Espérate Me lo va a matar Me lo va a matar No importa Sarte quieto Que lo necesito Para mí Te lo agradezco, amigo Qué nivel, eh Nivel 113 Bueno Ni tan mal Vale Parece que se hace de día Vamos a ver Si nos dejan Grifear a este ¿Qué es esto, tío? A todo esto Me ha reventado ¿No? Sí, sí Me ha dejado Grifeado Vale Ni tan mal Ni tan mal, amigo Ya tenemos grifito Vamos a hacer que nos siga Nuestro amigo El Arjen Vámonos Sabes que necesito Necesito Un Uno de estos ¿Vale? Para poder Moverme rápido ¿Qué cojones hay En medio del agua, tío? Es una isla Vale Vale Es que con esto Nos movemos ya A otro ritmo Por el mapa No sé lo que me va a durar Pero bueno Ya sabéis Donde tenemos Donde tenemos Grifos Importante Vale Bueno Pues Una vez Hecho esto Voy a dejar Voy a dejar A la Argentavis Aquí Voy a Voy a ir A No sé qué ha pasado A ver amigo ¿Me deja subirse encima tuyo? No sé Ahora sí me bajo Salto Me subo aquí Dejamos aquí Dejamos aquí La Argentavis Vale Y me llevo Al grifo No Mierda Me he morido Espera amigo Bájate Bájate Deja de seguirme Y tú sí Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ha quedado bugueado, se me ha quedado bugueado, no me digas por qué, vale amigo, vamos a seguir buscando más ratillas por cierto, vamos a bajarle un poco el brillo, vale pues qué más tenemos por aquí, tenemos un parque en parte de bosque, me gusta subir arriba, pero es que no creo que tenga todavía energía para subir ahí arriba, es muy muy curioso, me gusta mucho estos biomás que han hecho para este mod, mira ahí tenemos la primera construcción chicos, veis aquí un puentecito, super keucus, mola mola, me gusta, a ver qué hay aquí, de hecho mira aquí esta es la zona donde yo empecé a jugar, cuando, puta que es eso tío, no espiráate eh, no tengo nada de problemas, esta zona es como pantalosa, a ver, creo que ya hemos encontrado, mirad lo que os decía, perfecto, hemos aparecido justamente donde quería, vale, otra parte buena de este server vale, es esto chicos, cogemos cositas en las cajas, tío, me pone muy nervioso que me sigas, tío, no te lo he dicho nunca, pero te lo voy a decir ahora, por cierto, voy en pelotas por la vida, ahora que me di cuenta, voy en pelota picada chavales, mirad, oh, 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 qué gusto jugar así, vamos a meternos por ahí, a ver qué hay, no, que no me vea, que no me vea, no me ha visto creo, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vale, pues por aquí fuera no hay nada, y aquí dentro, aquí dentro soy yo, vale, vale chicos, pues ahí tenemos la primera, la primera construcción, vale, está muy guay porque así te, como que te alienta a moverte por el mapa, la verdad que es, me gusta, me gusta el, como se lo han planteado chicos, Vale, vamos a subirle todo a daño Vamos a ponerle comida Para que vaya comiendo Vale, amigos Pues seguimos con el temita Vale, vamos a abrir el mapa, chicos Creo que ha llegado el momento de De momento de abrir el mapa Pues un poco peligroso, ¿no? ¿No creéis? Me gustaría subir ahí arriba Podré subir Yo creo que no Yo creo que esto está muy arriba Ay, por cierto Buah, tío, soy tonto I am tonto Quería ir a buscar metal Bueno, vamos a abrir Mira, grifos Más grifos Grifos y metal A ver Y problemas hay también Si me he bajado A ver Vamos a esperar un momento Antes de bajarnos Creo que no ¿Qué susto? Me has pegado, coño ¿Cómo que piedra? Ah Metal, no me jodas Vamos a ir parándonos donde veamos metal Va, todo esto Buah, es que Hay tanto que ver en este idioma En esta En este server Que lo voy a grabar Vale Continuamos Para 20 Vamos a ir bajando Y subiendo Mientras encontremos material que tenemos que coger Si o si Hombre, me gustaría realmente abrir el mapa ya, chicos Porque Lo que voy a hacer Es que ya llevo demasiadas cosas buenas Encima Hostia, mira Hay bastante metal Comandado por un carno Pero No pasa nada Porque le voy a dar Para el pelo Como venga a verme Vamos a tener cuidado Vaya pedazos rojas de piedra De metal Vale Ya creo que ya me ha visto Pero Creo que ya no hay nada más Que podamos Rapiñar ¿No? Bueno, lo podemos matar Yo creo que sí Lo voy a ir a poner Porque Este me da carne Prime Amigo No me empujes Sobre todo no me empujes Sobre todo no me empujes Tío Será cabrón No me ha dado carne Prime Vale Mogollón 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 ¿Y esto tío? Ojo de pedazo de árbol Tío Mogollón Que me da así interesante Amigo Esto 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 Y Esto Me lo llevo también El resto Ahí se queda Me voy a dejar con el campamento No puedo ir con todo lo que llevo encima Me matan Y me pego un tiro Vamos Hostia Mirad que idioma más guapo ¿Qué cojones es eso? Guau Y lo menos Si voy en dirección Contra Que Tengo que ir Uy Por que se ve así de raro Mirad una nave What the fuck Tío What the fuck ¿Qué es eso tío? Una puta nave Mira esto es metal Todo esto es metal Chavales Tiene que haber truco aquí Bajar aquí Tiene que haber truco A ver He visto Algo Nada Nada importante Hostia Tiene que hacerme Gaplin Es verdad Buena Buena Observación Gaplin 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 De hecho ya estoy jodido Me va todo aquí a este Rápido Ven aquí anda Ok Let's go Vamos a coger aquí Este metalito que hay aquí Se lo han dejado castigado aquí Ven para atrás Que quiero que voy a saltar y me voy a ir al vacío Vale Y nada Vámonos Vale A ver ¿Qué problemas vamos a encontrarnos aquí? Tiriti 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 Yepa Yepa Que aquí Es zona de calor Ostias Lo acabo de ver Oh My friend Fijaros Managar Chicos Buah Este bioma es la polla Este puto servidor es la polla Ahí hay Vale Vamos a hacer una cosa Voy a bajar Vale Eso es azufre Azufre Esto es como una isla de azufre Por lo que veo No habrá No habrá cristal De casualidad A ver Vamos a picar esto A ver Que es Ah no es metal Ey de verdad O sea No No me sigas Te lo dejo Te lo agradezco Ah mira Meta aceite Ven 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 Bueno Ven conmigo De acuerdo Me están dando Si mientras no nos vean Los amigos De atrás No hay problema Vale Ya Quédate quieto Vale Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Tengo muy claro Tengo muy claro Que estoy viendo Esto creo que es lo que te he tirado para arriba No ¿Qué cojones es eso? Ah un gusano tío Y que lleva encima tío Parece que lleve La casa a cuestas ¿No? Que asco Vale Tengo curiosidad Por hacer una tontería Y no voy a hacer Voy a picar esto ¿Qué coño es esto tío? Piedra Son piedras Normales y corrientes Saben que darían algo Interesante Hostia ¿Qué coño ha sido eso? Eh 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 ¿Son X tío? O sea Son No X no ¿Cómo se llaman? Ahí no me acuerdo El nombre tienen Terracción Yo creo que sí Fijaos Fíjense Amigos Fíjense Que biomas Más guapo Esto para un PVP Está muy bien Fíjense Tenemos ahí una entrada Esto es la entrada Ah Mierda Esto es la entrada Acá la hemos cagado No tengo Hostia Que me voy Aquí me caigo Aquí me caigo Vale Esto no puedo salir De aquí Tío Vale Espérate Tírate aquí abajo Anda ¿Qué cojones? Vale Vale Aquí me venderé Con un Gapling Porque no No entiendo Muy bien O sea Esto es una cúpula Que está Solo tiene una entrada Solo tiene una entrada Por lo que veo Es que fijaros Esto es Ah Esto es la ciudad De De Ay Sí De Aberration ¿No? Aberration Extinction Extinction Tío Esto representa Extinction Míralo Míralo Sí 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 Pero ¿Cómo ¿Cómo puede Tener la gente Tan Buenas Ideas? Me flipa O sea Me flipa Lo que estoy viendo Ahora mismo Hostia Y lo que ya no me vale Lo que estoy viendo Ahí arriba También ¿Este me ataca? No, no Ah Que está aquí el dragón Que está aquí el dragón Vámonos De aquí Me estás diciendo Que puedo entrar También en los edificios Dios En serio Que caña Que caña Tío Joder Aquí tenemos una base Aquí dentro Está guapísimo Mira Un gigantosaurio Lo que hay aquí Tío Es increíble Tío Hostia O sea De verdad Que me estoy quedando A cuadros Me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble Increíble Solo puedo decir eso Chicos Only to fly Only to fly Mira a esa amiga Las tortos Buah Fijaros Una casa Encima de un árbol Chavales ¿Qué os parece? ¿Qué os parece De una puta casa Encima de un árbol Tío Como se entra aquí Tío Es la ventana ¿No? Buah Chaval Qué guapo Tío Qué guapo Me parece muy guapo Muchas cosas que ver Muchas cosas que ver Pero Una cosa que no me gusta Espero que me esté equivocando Es que no hay voz Si aquí no hay voz No mola Es una pena Por eso Es que lo que pasa Cuando Haces servidores Así Tienes sus ventajas Y sus desventajas Hay que llenar de agua Hay que ver Creo que No hay que ver No hay que ver No, no. 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 No sé qué hacer, eh. No tengo miedo, chicos. No, no. No. No, no. No, no. 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 por ahi el mundo el mundo terano un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de pillar un artefacto, ¿qué dices? Puff, me encanta, espera, ¿cómo se llama el artefacto este?, no, cancela, artefacto del inmune, 88, 48, 44, apunto inmune, apunto, no, apunto inmune, ¿vale? Buah, lo he hecho como el culo, 41, latitud, 90, espera, vamos a borrar, quitar, poner, 90, 47, por ejemplo, 47, otro color, amarillo, apunto inmune, a ver, vale, más o menos, vale, más o menos, amigos, o sea que sí que tenemos voz aquí, ¿qué dices? Bueno, es que esto es todo Genesis 2, o sea, esta entrada es totalmente de Genesis 2. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.